Aire acondicionado, cámaras desmontables, placas solares, hornos, neveras. Frío y calor JC Domínguez, venta, montaje y reparación de todo tipo de productos para su negocio y por supuesto para su hogar. Por precio, por servicio y por calidad, innumerables profesionales han confiado en nosotros. Hazlo tú también, no lo dudes y pide presupuesto sin compromiso. Frío y calor JC Domínguez.